buenas a todos bienvenidos a mi canal rock rift y hoy os voy a explicar cómo funciona o cómo darle el punto dulce al neos quantum 160 al skimmer vamos para allá a ver para los que me preguntáis sobre el neos la altura vale yo ahora lo mismo lo acabo de limpiar vale pasa que está haciendo las pruebas y se ve un poco sucio pero bueno lo acabo de limpiar vale la altura fijaros a ver si se ve veis la altura donde está la la de quantum este es el 260 vale ahí es donde lo tengo yo entonces una vez lo pongas vale está de aquí totalmente abierta a tope y se juega con esta de aquí con la cola del aire vale una vez lo conectas ya tenerlo limpio ahora en principio se te tiene que quedar la altura buena es esta de aquí hay que romper la burbuja pero cuando lo tienes nuevo o cuando le das un limpio incluso cuando cambias el perdón que yo lo he cambiado ahora vale el skimmer se desprograma un poquito un poquito es que veis donde rompe la burbuja la rompe muy alto vale esto que es lo que hace pues que se te pueda salir a mí no se me va a salir porque como veis que ya está un pelín amarillento el el skimmer de ir limpiando y tal pues lo que es el plástico se queda un pelín amarillento y la luz que tampoco ayuda mucho pero bueno vale mira dónde está rompiendo la burbuja no acaba de desbordar pero sí que es verdad que cuando es nuevo si lo hace entonces qué tenemos que hacer yo ahora lo voy a tocar no debería tocarlo porque se desprograma pero bueno es súper fácil de hacer vale estar veis que aquí tiene el pivote que va cerrando y abriendo el aire entonces lo que haces es cierras un poco y la burbuja veis como ya empieza a descender poco a poco veréis que el agua sale un poquito de burbuja vale porque al cerrar el aire no le da tiempo a subir toda el agua y todo el aire o no hace la mezcla correcta entonces las burbujas salen por él por él por abajo por el agua vale pero bueno para eso tenemos las diferentes caídas para que las burbujas no suban para arriba cuando ya veis que la burbuja es bastante gruesa a ver si enfoca ahora vale aún no lo es pero bueno ves que no rebosa lo que tienes que hacer es abrir poco a poco hasta conseguir que la burbuja te quede aquí veis que ahora rompe más para arriba empieza a romper por aquí vale pues tiene que empezar a romper por aquí que tú veas por esta parte de aquí arriba veas que la burbuja rompe ese sería el punto dulce del neos quantum 160 vale yo ahora si lo dejo así no va a desbordar si desborda un poquito cae un poco de espuma pero no cae nada en comparación a que yo con agua y tal esto suele hacerlo mucho cuando una de dos limpias cambias el perlón o metes algún producto fuerte en el acuario como él yo lo he notado mucho esperar con este con el garlic oil cuando echas garlic oil vale que es vitamina para los peces este si se descontrola un poquito vale pero se descontrola nada cinco minutos baja no rebosa baja hasta abajo la altura vale hasta más o menos por aquí y a los cinco minutos o diez minutos ya ves que la burbuja otra vez a romper para arriba como veis lo acabo de limpiar y mirar sí que la espuma es blanca vale blanca no tampoco es blanca del todo si os fijáis ya va con mierda para arriba vale pero enseguida baja y la mierda que sale es negra algún vídeo colgaré para que veáis la mierda que saca al día cuando tienes un acuario grande y tienes mucha cantidad de peces saca una mierda increíble ya haré un vídeo bueno pues espero haberos ayudado para lo que es el neos vale un saludo no 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 que no 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 Gracias por ver el video.